hola a todos y todas bienvenidos a un jueves de videín por fin un jueves ya que otras semanas no pudimos subir el jueves por partidos y más entonces hoy día vamos a hablar de lo que es un portafolio de ilustración qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cómo armarlo sobre todo nos vamos a centrar para lo que son plataformas digitales de hecho el videín pasado hicimos sobre siete proyectos para empezar tu portafolio de ilustración que te lo recomiendo chequear aquí voy a dejarlo en la descripción abajo y por supuesto en este video y también vamos a usar lo que es el clic de redes para ilustración que hoy día ha salido en venta mi nuevo clic después de un año y este clic viene todo lo que es recursos especialmente para lo que es portafolio para lo que es instagram post reels y vídeos y más voy a dejarlo todo en la caja de descripción este clic este súper completo viene bastante smoke ads sólo especialmente para lo que es ilustración y te va a servir bastante vienen en 300 dpi por supuesto en 72 dpi vienen también gif efectos mp4 para realizar vídeos más hasta intros que dejaba y varios tutoriales de cómo puedes utilizar cada uno de ellos también carruseles 8 carruseles especial para trabajos y proyectos de ilustración un bonus de lo que es la presentación de un cuento para que pongas de frente ahí quizás tu proyecto personal o tu cuento que ya ha realizado por algún cliente ahí en el mocag tanto la portada como la contraportada las páginas abiertas el lomo y más todo está súper completo este clic voy a dejar el link del clic que lo puedes comprar desde cualquier parte del mundo aquí abajo en la descripción y comentario fijado y ahora sí vamos de una vez al vídeo es una carta se puede decir de presentación donde van a estar nuestros mejores trabajos de ilustración va a estar lo que somos nosotros como ilustradores y lo que vamos a proyectar en ese portafolio también es nuestra identidad en qué más nos destacamos dentro de todo este mundo de ilustración por ejemplo quizás es un portafolio especialmente para lo que es ilustración editorial o un portafolio principalmente que se trabaja todo el tema de música se puede trabajar pósters ilustrados para música o quizás un portafolio netamente sólo para lo que es diseño de personajes videojuegos y más entonces básicamente eso es el portafolio y sobre todo que se puede traducir también a lo que es nuestro marketing personal o también nuestro marketing como marca que somos ilustradores como les dije en un portafolio de ilustración la principal pregunta que debemos hacernos es que quiero proyectar en mi portafolio no yo por ejemplo al principio cuando empecé con mi portafolio de ilustración digital colocaba varios proyectos y no me centraba en algo tampoco en ese tiempo no había como un estilo definido al 100% digamos entonces mi portafolio era muy entreverado a lo largo de los años he ido eliminando he ido colocando nuevos proyectos de lo que me definen más en qué trabajo de ilustración yo disfruto por ejemplo y sobre todo que se vea mi identidad que se vea mi estilo de ilustración entonces la principal pregunta como les había comentado es centrarnos en qué queremos proyectar una vez que tenemos claro eso podemos empezar a armar lo que es nuestro portafolio qué trabajos debo colocar en mi portafolio todos los mejores pocos como dentro de los proyectos que tú elijas deben ser realmente los mejores y los que realmente hayas disfrutado con tus clientes o en el caso que todavía no tengas experiencia tus trabajos personales con los que hayas disfrutado mucho mejor por ejemplo quizás en el vídeo en pasado hablamos sobre realizar un proyecto de fútbol o de música o de autor en el caso que hayamos hecho por ejemplo un proyecto de fútbol este proyecto salió bien este proyecto me gustó este proyecto lo disfruté este proyecto refleja mi identidad con estas personas voy a querer trabajar este tema de fútbol entonces si realmente respondiste es todo sí entonces y si te parece que este proyecto sea de calidad entonces lo pones pero por supuesto mucha gente muchos ilustradores cuando van a seleccionar sus trabajos hacen o imprime mejor dicho todos sus trabajos y van seleccionando cuál es el cuál es el mejor es como si nosotros fuéramos nuestros propios curadores para poder seleccionar tal proyecto aquí tú puedes colocar diferentes características para poder seleccionar un proyecto calidad el disfrute tu estilo que refleja la identidad que si ese tema quisieras trabajarlo por ahí con otros proyectos a futuro y más si es en digital haces una mesa un mod bar se puede decir en donde pones todos tus trabajos y vas seleccionando cuál es el que a ti te parece mejor o cuál quizás puedas trabajar con un cliente más adelante las habilidades de ilustración las habilidades que tenemos como ilustradores por ejemplo me gusta más desenvolverme en este tema o manejo bastante en lo que es el software de photoshop o manejo el software de tal programa o hago bastante este tipo de técnica dentro de mi ilustración entonces soy muy experto en este tema también podrías colocarlo en tu portafolio de ilustración digital por ejemplo en Behance que siempre recomiendo casi en todos los vídeos hay una sección donde dice biografía en donde ahí también puedes colocar tus habilidades por ejemplo que me desenvuelvo más en este programa o que uso tales programas eso es muy importante siempre detallarlo otra cosa importante detallar quizás seudónimo tu nombre quieres ilustrador ilustradora o también diseñadora todo eso tienes que detallarlo y colocarlo también el nombre o mejor dicho el correo de contacto y sobre todo poner si es freelance o no es freelance porque muchas veces te pueden contactar agencias publicitarios o digital para que trabajes permanentemente ahí si a ti no te gusta eso entonces es mejor detallarlo en tu portafolio o mejor dicho en tu biografía otra cosa también importante es colocar el cliente bueno los clientes que hayas trabajado yo actualmente estoy colocando toda esta información ahorita en Behance tanto como clientes mi biografía también canales de youtube por ahí y también las conferencias que he dado durante varios años que también es otro plus importante dentro de todo esto cuáles son las plataformas digitales donde puedes colocar un portafolio de ilustración la primera es Behance la segunda Artstation que también es buena y también sirve bastante para lo que es el concept art comics videojuegos al igual que debian art también está adobe portfolio que también se puede encontrar en el mismo vision porque sale el adobe portfolio está también dribble pero dribble más que todo se centra por invitación es decir si alguien ya está en dribble tiene que invitarte a ti para que tú puedas tener un portafolio ahí yo de vez en cuando subo no soy como tan fanática de dribble pero también es otra opción también está carbon may que también he visto a varios ilustradores usarlo y también por supuesto está nuestra plataforma que es nuestra propia página web aquí también es importante detallar siempre cada proyecto con su descripción a veces se nos pasa es verdad a mí también se me ha pasado a veces detallar pero sí es importante porque esto hace que en el buscador de Google salgan esas palabras claves salgan la descripción por ahí también los encuentran ¿no? entonces de hecho todos estos puntos básicos para lo que es el portafolio para conocer un poquito más el portafolio voy a explicarles cómo armo mi portafolio sobre todo algunos proyectos por ejemplo para Vihans y para mi plataforma que también sirve para lo que es Instagram, Facebook y más para lo que es el portafolio de Vihans siempre hago como un trabajo o dos en uno se puede decir porque este trabajo de Vihans me va a servir para también colocarlo en mi página entonces hago un solo trabajo ahí utilizo el tamaño de 1400 x 933 píxeles me gusta este tamaño que es horizontal y también en el Vihans se utiliza bastante este tamaño horizontal porque creo que es mucho más llamativo verlo que algo más vertical para este proyecto me centré en lo que es la portada ilustrada que hicimos una colaboración con Adobe Latinoamérica entonces para subirlo a mi Vihans simplemente abrí lo que es el Photoshop a subir los mejores detalles de este proyecto sea como un zoom y también menos zoom empezar a mostrar todo el proceso muchas veces hay gente que sube en su portafolio de frente a una ilustración y puede estar correcto pero también actualmente a los curadores de varias plataformas de ilustración y sobre todo de portafolio les gusta ver el proceso como ha sido desde el boceto hasta el final por eso últimamente en Vihans hago este tipo de dinámica por supuesto también mostrar el boceto como les dije que lo puedes mostrar tal cual pero también a mí me gusta usar mocats y justo estos mocats los estoy utilizando del mismo kit que ahorita está en venta del kit de redes sociales uso este tipo de mocats para sketch y me gusta plasmarlos de esa manera yo sé que hay mucha gente que ni tiene cámara a veces es imposible mostrar una buena fotografía de tu proceso y para eso se realizan estos mocats para que tú puedas colocar quizás una ilustración digital en ello o simplemente escaneaste tu boceto y lo plasmaste en un mocat que esa es otra salida entonces por eso me gusta detallar bastante esto y cuando lo subo a Vihans utilizo lo que son las palabras claves porque el mismo Vihans se lo pide yo utilizo siempre de acuerdo al proyecto y sobre todo a lo que la gente podría buscar más o un cliente podría buscar más si requiere una portada y por supuesto la descripción y finalmente ya tengo como se dice todo estas imágenes todo este proceso y lo subo luego lo que hice en otro proyecto por ejemplo de diseño de personajes que este fue un proyecto personal y es importante también estar creando proyectos personales nos ayudan a conseguir más clientes como lo de hecho en el vídeo en pasado de hecho esto lo publiqué también en instagram pero cuando quise armar este proyecto en Vihans y para mi plataforma también lo que hice fue detallar cada personaje en las imágenes principales que se iba a ver en cada secuencia por ejemplo cuantos personajes en una sola imagen o por separado y luego plasmarlos en un MOCAC sobre todo en el MOCAC que realicé para el programa que es fresco entonces porque de hecho estas ilustraciones las hice en fresco entonces detallé bastante que había utilizado este programa por supuesto que era un proyecto personal plasmarlo ahí en cada secuencia todo esto yo lo hago en photoshop me gusta utilizar bastante este tipo de programa si por ahí no pudimos imprimir cierto proyecto personal para eso también están los MOCACs de cómo se ve por ejemplo en unas cartas o en una cartulina o quizás en marcos o hasta en camisetas todo todo esto vale de ver todo el proceso porque a veces cuando ves un proyecto por ejemplo y ves solo una imagen está genial la ilustración pero también me gustaría ver el proceso y bueno le puedes dar su like que es muy diferente a lo que pasa en instagram que pones un like y ya está pero en el portafolio queremos ver más queremos ver lo que es el proyecto su descripción y todo eso entonces de esta manera lo subí a Behance y fíjense que este proyecto me lo destacaron y cuando te destacan un proyecto en Behance es genial lo destacaron en la galería de Adobe Fresco cuando tú entres a fresco por ejemplo vas a poder ver esta ilustración entonces eso quiere decir que se abren muchas más puertas para que clientes puedan ver el proyecto y de esta manera te das a conocer al mundo gracias al portafolio que ya les he dicho que es un marketing personal espero les haya gustado bastante este video de cómo he empezado a elaborar también mis proyectos en Behance de las cosas que yo utilizo bastante del tamaño que también utilizo bastante y me olvidaba que por supuesto al guardar cada imagen es importante guardarlo en PNG 24 72 dpi para que no pese el archivo porque si tú lo guardas en 300 dpi va a cargar más lento entonces eso es importante como un tic no te olvides que voy a dejar todos los links aquí abajo de mi tienda de recursos digitales de mi nuevo kit de redes sociales que está súper súper económico para que puedas acceder a él y por supuesto también mis redes sociales mis cursos online en Crana y listo nos vemos en un próximo Jueves de VIDEIN que vamos a hacer ideas para Halloween va a estar súper genial deja aquí abajo tu comentario no te olvides de apoyar el canal con un súper mega like compartir y más ¡Gracias!